No, no, no me digas que, no, no me digas que eres modelo Somos ¿Los dos? Sí ¿Tú también? ¿Te ven cuando? Ok, ok, porque si tú eres modelo Todos podemos ¿Y cómo ves a los peronitos físicamente? ¿Como que aquí o allá, mejor bife ahí en Argentina, en Córdoba? Puede ser Sinceramente, no, sinceramente Igual, igual, no, 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 a mí, yo, yo, a mí me gusta todo Yo le hago, yo le hago todo Allá Uno Dos Dos Tres Tres La agarré ¡Qué porritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Ronny Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable Funkin Ronnyx Y el día de hoy te ha puesto la potente suma de 5 maracas a que no sabes cómo se dice Ey, amigo, ¿dónde chucha está el baño que me hago la caca? En francés Let's go Let's go Hi, how are you, man? I'm doing all right, man, how are you? I'm amazing, man Living the life in Peru Yeah, I've been here for about a week, I love it here Oh, nice And what's your name? Shane Shane Amazing name, man Gracias, thank you Yeah, yeah, yeah Hello, hola Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo estaba pasando por acá y decía... ¿Qué es Poli Ronny? Es Poli Ronny Sí, sí, sí Nosotros somos un... Un canal El mejor y el único canal de entrevistas a turistas, extranjeros y personas que hablan otros idiomas en YouTube Oh, ya, ok, ok Bueno, yo sé peruana y me pueden buscar en todas las plataformas como... Eso lo corto, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Feliz, feliz de haberlos encontrado ¿Cómo te llamas? Genesis No, y no me digas que tú eres Exo Me llamo Daniel Lamentablemente Porque yo soy Levítico Entonces pensé que iba a ser Genesis, Exo, Levítico Yo soy Números ¿Sí? ¿Quién es él? No me acuerdo cuál sigue ¡Neuteronomio, pedo! Perdón, perdón por esas bromas tan imbéciles Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Increíble, increíble, Yara ¿Increíble? Sí, no, ya sé que te llamas Yara Yara Sí, Yara porque... ¿Pero estás seguro que estás increíble? ¿Yo? Sí Y sí Y supe, estamos arriba, ¿eh? Estamos siempre... Siempre aquí, Yara Yara, escúchame, yo sé que te llamas Yara Sí Porque tú me dijiste que eres famosa Sí, sí, yo soy famosa Yo te busqué ahí, bueno... Yo soy famosa, soy famosa ¿Y qué te llevó a la fama? La fama... Yo soy luchadora de MMA ¿Ah, sí? Sí, mirá Mirá, mirá Olvídate, Yara, ¿eh? No, no, cuidado No, necesito ir por ahí un par de puntas que ni... Ay, no sé, no sé Más o menos, ¿cuánto me saldría? ¿Qué cosa? La ni... La ni... La ni... La ni... La ni... Y es cara de la ni... Ah, ya bueno, pero un bracito roto por ahí Un bracito roto, puede ser, una pierna Sí, ¿cuánto estamos hablando ahí? ¿Cuánto paro, eh? Oooooooo Hoy, hoy tenemos un desafío donde estamos mirando de personas de otros países y de personas de Perú La desafío es el siguiente Tengo una billa y te voy a hacer un trigo para ti Déjame explicarlo Este es el desafío Tengo una billa de 100 dólares aquí ¿Están... ¿Es una buena billa? ¿O estoy trigo a alguien? Es una buena billa Buena billa, sí Y esta billa puede ser la de usted Ok Tienes que poner tus dedos así Me voy a soltar Si lo atrapas, es tuyo 100 dólares para ti Ok Pero si te pierdas, tienes que darle a él un beso muy apasionado. En la boca. Pero igual tienen que darle a él. ¿Sí o no? Ya, sí. ¿Sí? ¿Está bien para ti? Sí. ¿Qué es tu nombre? Shane. ¿Y tú? Jesse. ¡Jesse! El día de hoy es tu oportunidad de que quizás, después de un momento hermoso, lleno de pasión, te vayas a... ¿De dónde estás? Nueva York. Nueva York. Nueva York. Ok, ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy listo. Perfecto. Entonces, pon así. ¿Ya? Espera. A la cuenta de tres. Espera, el aire, el aire, el aire. Espera, el aire. Compré. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No lo salte! ¡Jajaja! ¡Tamaro! ¡Somos de Bill, no your business! No, estaba que ya estaba, pues mucho show, pero me gusta el show, porque yo soy artista. ¿Te gusta el show, mami? ¿Te gusta el show? Sí, me gusta el show. Bueno, más tarde va a haber un showsazo, así que no te lo pierdas, eh. Chicos, ¿qué hacía por acá? Estamos... Haciendo sesiones de fotos. ¡Ah! ¡No! ¡No! No me digas que... No, no me digas que eres modelo. Somos. ¿Los dos? Sí. ¿Tú también? ¿De vez en cuando? Ok, ok, porque si tú eres modelo... ¡Todos podemos! No, no, mentira, hermano, mentira. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Dos. Tres. No, pues, la tiraba así. Pues, la tiraba así. Mira, eso no vale porque la he hecho así, ve. Cualquiera, que es verdad, yo... Así. Tíralo bien, o sea, tíralo así, mira. ¿Cómo es? Otro va a tirar así. Ay, ve, se fue para mi cartera. Ya, ya, ya. Me grabaron. ¿Ves? Escúchame. Yo lo pongo... Te asustó, te asustó. Te asustó, te asustó. Yo te dije que... Yo te dije que no lo iba a tirar. Sí, yo sé cómo hiciste. Pues, pum, mandaste. Porque ese es el truco. Ya ves. Ya, no hay viento. Ya, una más. A la cuenta de tres. Pero ponlo acá. Ahí. Ahí ponlo. Ahí va a poder agarrar. Uno. Olvidate ya, no. Tiene el porte, tiene la talla, tiene todo. Tiene la táctica, el porte, la fuerza. Todo, todo. Lo único que te falta es la cara destruida. Claro, eso no pasa. No, porque la cara está bien todavía. Mira, mira. Ahí tengo ahí un... ¿Qué? ¿Te metieron uno? Me metieron uno acá. Pero ya, no. Hay que cubrirse bien. Y bueno, a veces pasa. Estamos de bajada en el deporte. Uno se puede equivocar. No. Si te equivocas, ahí pierdes, eh. Claro. No, no, no. Bueno, de los errores se aprende, amigo, cómo va a perder uno. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el error que te ha dejado la enseñanza más grande hasta ahora? Ay, amigo, qué pregunta tan difícil. Tan profunda. Sí, profunda, profunda. Sí, sí, sí. Me mataste. El error más grande que estoy cometiendo, por lo menos en este momento... No, no lo digas, eh. ...tener un desarrollo en la mano, amigo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso se puede solucionar, eh. Eso se puede solucionar, sí. Y rápidamente. Listo. Yo te invito después de acá. Lo primero que quiero que me digas, ¿cómo ves el Perú? ¿Qué te ha parecido? Me encantó, me encantó. Estoy hace poquito igual. Ok. Bueno, no sé, porque yo pierdo el cuerpo. Pero estoy hace poquito. Ok, ok, ok. Ah, eres media distraída. Sí, sí. Me encanta, eh. Me encanta, eso me encanta. Yo no tengo percepción del tiempo, viste, amigo. Claro. La gente te tiene que llevar de la mano por ahí y explicarte las cosas. Claro, sí, yo voy paseando nomás, a mí que me lleven. No, yo te llevo, te hago un tour. Listo. Acá se llama el segundo tour. El segundo tour. El segundo tour. ¿Cuál es? El primero es el guía, el que te enseña lo aburrido, la catedral, eso. El otro, el divertido. El bar, discotecas y todo. Ah, bueno, eso me gusta más. Y sí, si se da, se da, ¿no? Se da, se da, sí, se da. Sí, si se da, se da. Por supuesto. ¿Y cómo ves a los peronitos físicamente? Como que a ti o allá, mejor bife ahí en Argentina, en Córdoba. Puede ser. Sinceramente, no, sinceramente. Igual, igual, no, no, no. A mí, yo, yo, a mí me gusta todo. Yo le hago, yo le hago todo. Allá. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. La agarré. Uy, es con los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pones así los dedos? Ya me la agarré. Lo agarraste con la mano abajo. Pero es que está que se tira, yo tengo que recoger, son para los cobres. Es con los dedos. Ya está, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Con esa bonita? Claro, ya está, pues. ¿Viste? Tienes que cogerlo, es que van a decir que has hecho muchísima trampa. Lo tiene más de 50 años ese billete. Son... Son dos veces que te he dado. Mírale, ve loco. Eh... Ya, la tercera, la tercera, la tercera. Ya. Pero está que hace la... Y me lo cambió. Me dio uno de diez, huevo. A la mierda. ¿Viste ese truco? No. Lo cambió por uno de diez. ¡Eh! De diez solos, man. Oh, Dios mío. Cuidado, man. Cuidado. Cuidado, ¿ok? Ya puede, póngase serio. Mira ese cacharro, huevo. Claro, por favor, de perfil, perfil. No, que hija cuadrada. Olvídate, ojos profundos ahí. No, otra cosa, hermano. Pelo en pecho, mira. Ah, no, no. Eso falló, falló, falló. ¿Pero para qué? ¿Para dónde trabajan? ¿Qué revista? Ah, en realidad, yo me desperté un día, como hace una semana, y le dije a Genesis... Dijiste, voy a ser modelo. No. Le dije a Genesis, vamos para Parque Kenia a tomar una foto. Y me dijo, dale, ¿cuándo? Y yo le dije, el lunes. Vamos. Y desde ahí son modelos. Claro. Qué bien, carajo, huevo. Ese es el tipo de actitud que se necesita acá en el Perú y en el mundo. Oye, hace ratito estábamos ahí abajo en el Parque del Amor, y llegó un chico y nos hizo una sesión de fotos gratis. ¿Ah, sí? Pobre hombre, que ha sido estafado. Tiene que así nomás puede tomar, no puedes moverlo. Escúchame. ¿De qué lo tiras? Tiene que dejarlo que fluya. Vamos a dejarlo que fluya, pero solo puedes agarrarlo con los dedos. Trato. No muevas tú. Solo puedes hacer así y atraparlo, nada más. Ya. Ya. Pero pon aquí. Ya. Uno. Yo voy a contar, yo voy a contar. Ya. Uno. No, no cierres, no cierres, no seas tramposa. Uno. Dos. No puedo hacer. No puedo hacer que se lo ha subido así. Es que lo tiro. ¿Qué vas a decir ahora? Ah, pego de mi uña, mira. Dejo tu. No va a decir. ¿Qué vas a decir ahora? Es que tú lo tiras así, pues. Nooooo no, 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 no. No lo sabes, no lo sabes. Bueno, hombre, se ha perdido No, porque eso tiene que dar $20, si no me voy a dar un beso gratis Ya, pero... después se arregla No, pues, no, 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 gracias Bueno, se ha perdido Mira, eso lo guardo de miedo Se promete, se promete que te dará un beso pasionado ¿Vas a dar al menos algo? ¡Sí, por supuesto! Claro, ella no nos confía, pero... ¿Qué es si le doy el dinero y luego se va a correr? Bueno, es a ti Sí Tiene que dar, porque yo también soy imagen O sea, yo, por bien, tampoco me voy a morirme, pero... 30, 100 dólares, ¿quién va a ganar ahorita, no? Entonces, digo, me convencen que sea dando $20, ¿no? Porque yo también soy influencer, entonces, hello She's fucking, she's crazy Re contra crazy Pero consciente, una loca, consciente, buena persona, ¿no? Sí, sí, sí Así es ¿Vas a darle su besito o...? ¿Me vas a dar el billete? ¿Vas a ganar ahí un rating? Y yo voy a ganar, no importa, yo te mando con mis billetes 20 soles She wants money, man Of course I'm gonna trust her, but if she run, it's your fault, man All right, that's fine 20 soles Mírate miseral, me dando 20 soles teniendo ahí 100 soles O sea... También que sea 50 más... Oye? O sea, estamos hablando de chicos, chicas... Sí, sí, lo que venga ambos ¿Animales? Sí No, no, bueno... ¡Eh! ¡Eh! Yo pregunto, ¿eh? Yo pregunto No, no, demasiado No, pero... No, amigo, se puso turbio la entrevista No, pero te pregunto porque acá... Me ha pasado, ¿eh? He tenido... Sí, he hablado con personas que le entraban a todos Realmente a todos No, no, no... Encontré un pata con un gato acá, increíble No, no me digas Sí, te lo juro, estaba fe... ¿Cómo es él? Y lo peor de todo es que el gato estaba atrás ¡Eh! ¡No! Sí... Chicos, escúchame, yo pienso que van a triunfar en el modelaje, la verdad Gracias Los veo y digo, estos chicos tienen mucho futuro ¿Quién nos calcula a nosotros? ¿Qué edad? Mmm... Mira, yo te calculo a ti unos 18, ¿puede ser? Sí Y tú debes tener Genesis Genesis ¿21? ¡Ah, de mayor! Tienes 17 Y iba a decir 17, ¿eh? O sea, tú oí, amarillito, Genesis Genesis ¿Qué debe tener una chica para ser una modelo, una buena modelo? Requisitos básicos, ¿sabes? Es que... Tres cosas Por hoy en día, o sea, ya no hay estereotipos como para los modelos Porque cualquier persona puede ser una modelo Sí, sí, me... Definitivamente Definitivamente No, hermano, estaba Todo que lo jode No, ya, hermano, basta, basta O sea, cualquier persona puede ser una modelo Cualquier persona puede ser una modelo No, es que en mi tiempo no era así O simplemente tener contacto Si tienes contacto Ah, ya, me gusta más, me gusta más En ese y en cualquier mundo, más que el talento y... Los contactos Sí, los contactos pesan más que cualquier cosa Qué horrible, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Porque pucha, hay mucha gente con talento Hay mucha gente que merece estar arriba, pero no tiene contacto Que tienen que saber dónde buscar Exactamente Y les aseguro que ustedes saben No Por eso y por muchas otras cosas más ¿Tres chelas? ¿Qué? Wow ¿Qué? No, para ahogar las penas Ah No, no tomamos No me voy a alcohol No, en esa parte, como para cerrar la entrevista Yo voy a decir, ¿Tres chelas? Y te dicen Hermano Tres chelas, weón Que vi a los contactos ¿Ya? Ya Ya, ya Chicos, pero tres chelas Tres chelas Sí, para ahogar las penas Claro, vamos Ya, perfecto Pero habla, Genesis Pero, pero, pero di algo Joder, Genesis No me queda nada Sí Otra vez A ver, toma, agarra el bolso Toma dos, toma dos Toma dos Chicos, pero tres chelas Tres chelas Sí, para ahogar las penas ¡Vamos! 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 ¡A la mierda que mal salió! Acá es loco con su fetiche y bueno Acá es loco con su tema No, no, por eso te preguntaba ¿Para los gustos los colores? ¿Los qué? Para los gustos los colores Ah, para los gustos los colores Está bien ¿Y hasta cuándo te queda, Yara? Eh, no sé, no sé Acá en Lima ya mañana pasado nos vamos ya No, Yara no Voy a abandonar, voy a abandonar, sí, amigo No, Yara ¿Tú sabes que acá tu nombre significa algo muy importante? ¿Qué significa? Significa, hay una, cuando tú dices o Yara Sí Es como que algo muy difícil de creer, ¿no? Sí, sí, algo muy difícil de creer Mirá, mirá Y para nosotros es muy difícil de creer que vos estés aquí, Yara Ah, ¿por qué, amigo? No, porque Yara No, porque Yara Sí, que tengas cuidado, ¿no? Yara, también significa que tengas cuidado Sí, cuidado Ah, mirá, mirá Vamos a tener cuidado entonces Palabras finales para toda la gente que va a ver esta entrevista Te va a ver y probablemente después de esto te busque Toda la comunidad del ganso que está ahí detrás de esta pantalla Vamos el ganso, vamos la comunidad del ganso Sí, olvídate Algo que les quiero decir Algo que les quiero decir Solo de los fuertes saben esperar Nooo Oye dale a Córdoba Dale a Córdoba Escuchame, por favor dame a mi amigo Dale a mi amigo su beso apasionado que habíamos quedado No, no, yo no veo eso así, yo soy apasionada haciendo... I told you, man. Doesn't have to be passionate. Ok, ya, piquito, ya, la m***a. Ya, piquito. Ya. Ya. Oh, ¿qué es esa huevá? Tú los quiero, busquenme y como ellos. Take the money, take the money. I'm sorry for that, man. That's cool, man. Yeah, yeah, yeah. You know what? Hey, I appreciate your attempt here. You know what? You're amazing, man. And I'm sure that all the Peruvian girls that are watching this interview, they wish to be married with you. Oh, that's very nice of you. You have a girlfriend? No. How long are you going to stay here? About another week. Just another week? Yeah. We don't have enough time. We need more time. We need to go to party. We gotta go, we gotta go. Quick, quick, quick. We have to go to bars. We have to go to Cariñosa. Yeah, absolutely. Do you know what Cariñosa is? Uh, no, actually, I don't know. Girls like her, but kinder. Okay. Yeah. More lovely girls. Okay, that sounds better. That sounds nice. You know what? Let's go right now. Let's go. Let's do it. Fuck, Ronnie. Let's go! Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Ronnie para ti, como siempre, Yo soy poli, detrás de cámara está el cara, el único, el incomparable y al que le dice cañería vieja Porque tiene la tubería rota Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular, no olvides dejar un comentario, dejar un like Y por supuesto, compartir esta potente merca, o no lo hagas No, 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 no Te enojaan, no, 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 no Oye vamos, oh, no, no, no vamos Sí, sí lo van a hacer No, 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 no 행an, no, 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 no Estoy harto de decir esta huevada, oh, no ¿Por qué? Porque, madre, nunca lo hace, fucking Let's go ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale en Córdoba, dale en Córdoba! ¿Vamos a tomar la birra? Vamos a tomar la birra